Y seguimos con el ritmo de la demanda musical, oiga A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estabas gustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo Sente al oído que mi cariño era para ti ¿De quién iba a pensarlo? Que aquella noche en que estuvimos solo bailando Hizo que ahora no me separe de ti Y con esta nos vamos compadre Hasta Tungareo, Michoacán Y a ninguno mi gente A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estabas gustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo Sente al oído que mi cariño era para ti ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche en que estuvimos solo bailando Hizo que ahora no me separe de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo ya vivir más sin ti Y hoy no puedo ya vivir más sin ti